¿Qué hacen también en agua por la noche? Te va a horrorizar Es concurso de pedos Y Aleska concursa No mames Sí, me lo han contado, dice que es ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de escuchar Cristina comenta Que otra cosa de las que pasan en cuarto agua En la noche Es que hacen un concurso de pedos Todos se quedaron en shock No sabían por qué estaba diciendo esto Cristina Y eso, y además comenta Que Aleska compite No, ve No se lo creen Lo dijeron, te lo prometo Que hacen concurso de pedos por la noche Y que Aleska es Y es que como tal No sé si concurso de pedos o no Sí se había llegado a ver Que Alfredo Adame De hecho en una ocasión hasta subió el video De que justo cuando estaba tosiendo Se echó uno Y todos se comenzaron a reír Y en ese entonces todavía estaba Fernando Pero El problema es que Solo pasaban esos pedazos No es como tal que pasaran una competencia Tal vez porque eso no es Tan buen contenido O contenido de valor Entonces Tal vez por eso no lo pasaban Pero no lo dice Cristina Pero también no sabemos si cree la Cristina Porque Dice que a ella le contaron Que tampoco es como que ella estuviera presente Pero que le contaron que hacían su concurso de pedos Y que además de eso Este Participaba Aleska y que era de las más fuertes Pero bueno Déjame saber que opinas tú Si crees capaz A los chicos Igual y sí Pero No sé si lo Aleska Yo creo que lo Aleska También lo dijo Cristina Ya como para exagerarlo un poco Y bueno Sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video